Nos dicen las profecías que cumplidas las edades en el portal de Belén, una virgen será madre, leyendo la virgen estas profecías. Suplica a los cielos que llegue este día, leyendo la virgen estas profecías, suplica a los cielos que llegue este día. Se presentó San Gabriel en su celestial retrete, a donde estaba la virgen, muy humilde y obediente. Dios te salve virgen, le dijo a María, de tu misma sangre nacerá el Mesías. Dios te salve virgen, le dijo a María, de tu misma sangre nacerá el Mesías. Como tengo de ser madre, si no conozco varón, ni es posible que lo acepte, contra el voto dado a Dios, jamás tu pureza quebranto tendrá. La obra divina el Señor la hará. Jamás tu pureza quebranto tendrá, la obra divina el Señor la hará. San José quebranto tendrá, tan soberano misterio, viendo a la virgen encinta, se llenó de sentimiento. ¿Qué es esto que veo, mi Dios hay de mí? Mi esposa está encinta y yo quiero morir. ¿Qué es esto que veo, mi Dios hay de mí? Mi esposa está encinta y yo quiero morir. Trató el santo de ausentarse, por no sufrir tal deshonra. Se ha sentado a descansar y ha recogido la ropa. Se quedó dormido y un ángel le dice, es de Dios la obra y tu esposa es virgen. Se quedó dormido y un ángel le dice, es de Dios la obra y tu esposa es virgen. Te pondrás luego en camino a la ciudad de Belén, con María virgen pura, porque de ella de nacer sale del condado el santo José, con su esposa virgen iban a Belén. Sale del condado el santo José, con su esposa virgen iban a Belén. Ya se ponen en camino estos santos peregrinos y van pidiendo limosna a los parientes y amigos. Nadie les conoce ni admitir los quiere, llenitos de pena al camino vuelven. Nadie les conoce ni admitir los quiere, llenitos de pena al camino vuelven. Entraron en un portal, fue disposición del cielo, la virgen hace oración y el santo sale corriendo. Recoge tomillos por aquellos montes que el niño ha nacido al tocar las doce. Recoge tomillos por aquellos montes que el niño ha nacido al tocar las doce. Ha nacido en un portal, llenito de telarañas entre la mula y el buey, el redentor de las almas, venid pastorcitos, venid adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcitos, venid adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Los tres reyes magos tienen adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. El uno es Melchor, el otro es Gaspar, al otro le llaman el rey Balthasar. Amén. Amén.